Tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor Presidente. Bueno, muchas gracias, Jefe de Gabinete, por estar presente. Y no debe ser fácil su tarea de tener que estar escuchándonos, representando al gobierno y tener que dar, obviamente, las respuestas que a veces no llegan. Y la verdad que yo me quedo pensando mucho en lo que generalmente dicen en los discursos el gobierno, no hay que mentirle a la gente, no crean las mentiras, hay que decir siempre la verdad. ¿Y sabe qué? Tiene razón, no hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad. Ustedes el año pasado dijeron, antes de las elecciones, que no iba a haber reforma previsional y la hubo. El día después de las elecciones se hizo la reforma de la movilidad jubilatoria. ¿Qué dijeron? Los jubilados le van a ganar la inflación. Sin embargo, miren, los números no me dan. De septiembre del 2017 a marzo del 2018, la inflación por el IPC fue de un 15,34%. A los jubilados le debían haber correspondido en marzo por la movilidad anterior el 14%. ¿Cuánto recibieron? El 5,71%. El acumulado a abril, porque no tenemos mayo, es del 18,54%. ¿Cuánto se le va a dar? Usted mismo me lo respondió en la respuesta. Que en junio se va a dar el 5,69%. Mire, el acumulado a abril es del 18,54%. ¿Cuánto es el acumulado de movilidad? El 11,72%. No le ganaron a la inflación. Vienen perdiendo. Yo sé que usted me respondió que el 6,9% van a recibir en el mes de septiembre. Pero ¿cuánto va a ser la inflación acumulada a esa fecha? Yo quiero saber, sinceramente, cuándo, qué día, qué mes, qué año, el jubilado le va a ganar a la inflación. Necesitaría tener esos datos. Recientemente nos interiorizamos a través de los medios, medios que protegen mucho al gobierno y justifican muchas de las cosas, y bienvenido sea, sobre todo lo que está pasando con el PAMI. Ustedes saben, personalmente, todos deben saber lo que significa el PAMI para el jubilado. Es como que a usted de la noche a la mañana le quieran sacar su casa. El jubilado siente que el PAMI es su casa. Hablaron de ajuste de personal. Primero que el PAMI no es una obra social, es un Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, cosa que ninguna obra social sindical le da a los jubilados. Le dan prestaciones médicas. Acá se dan muchas más prestaciones. Y bienvenido sea, porque los jubilados son bastante pobres. En verdad, en el 2016, ustedes recibieron una planta de 16.000 personas. Claro, dijeron, tenemos que achicar. Promovieron e indujeron a muchos de los empleados, 4.500 se jubilaron. Habían bajado la planta. Mi pregunta es, ¿por qué dejaron efectivos 546 personas en planta permanente? Que son jerárquicos, abogados, administrativos. No vemos que hayan tomado, que lo hubiésemos visto con muy buenos ojos, ni médicos, ni enfermeras, ni asistentes sociales, que es lo que falta en el PAMI. Pero además, contrataron 2.500 personas, también, con sueldos importantes. Pero bienvenido sea el trabajo. Digo que si hay un interés de achicamiento, ¿por qué presionamos? A que se vayan con retiros voluntarios, quienes tienen conocimiento de la obra social para tomar empleados. Y además, yo acá se lo dije en varias oportunidades del año pasado, la gestión anterior de Regazzoni, creó 9 secretarías. El mismo Casinote dijo, podíamos armar 3 ministerios. La verdad, las vamos a disolver. ¿Sabe cuántas disolvieron? 4. Hay 5 secretarías. ¿Es necesario o nunca? En la historia del PAMI se conoció ese gasto. Por el otro lado, decimos que los jubilados vayan a las obras sociales, sindicales, los nuevos jubilados, dicen, para que no reciban nada. Hicieron un pacto con un convenio, con los laboratorios, con el tema de medicamentos, que bien dijo usted, hicieron un ahorro importante. Pero, ¿qué dijeron? Van a poder tener aumentos trimestrales, nunca van a poder superar el 70% de la inflación, pero es únicamente para los afiliados al PAMI. O sea, que el gobierno quiere presionar a los nuevos jubilados que se vayan a otra obra social para perder derechos, porque no los van a cubrir y no les van a cubrir ninguna prestación social, ninguna obra social, sindical, le va a dar silla de ruedas, les va a dar camas ortopédicas, les van a dar bolsones de alimento. Perdón. Alimento. ¿Sabe cuánto gastaron en el 2016 en promoción y publicidad? Si hay que hacer una chica y me parece que hay que empezar por casa. 17.700.000 pesos. La deuda acumulada fueron de 5 millones. Diputada. Sí, ya cierro con esto. El presupuesto de 2018, 76.442.810 pesos. La deuda acumulada, 126 millones. ¿Sabe cuánto podrían haber comprado? 30.400 audífonos. Podían haber comprado 343.891 bolsones y podrían haber comprado unos 26.441 estén y tener un banco de prótesis como alguna vez lo tuvo el PAMI. Y como todo periodista, para terminar ya, señor presidente, como todo periodista se remite al archivo, quiero recordar, en el 2014 Macri en campaña, si soy presidente, elimino impuestos a las ganancias a los trabajadores. La promoción, los trabajadores no pagarán ganancias en mi gobierno. El 8 de febrero de 2015, Macri eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente. No la eliminó, acá tiene las pruebas. En el 26 de junio del 2015, Macri prometió que los subsidios van a seguir, subsidios YPF Aerolíneas. Podemos generar más trabajo y oportunidades, Macri, presidente. No vas a perder nada de lo que ya tenés, no te vamos a dejar solo. Y por último, lo más importante, porque es lo que me preocupa a mí, seguramente que conocen mi historia, desde el año 79 en previsión, amo previsión, amo a los jubilados y los voy a defender a muerte, por más que me sigan pegando los trolls de este gobierno. En el FEIS, el 13 de octubre del 2015, el presidente dijo, no va a haber ningún abuelo en la pobreza. Dice, vamos a reformar el PAMI para que de una vez por todas puedan tener un servicio de calidad. Queremos la verdad, señor jefe de gabinete. Muchas gracias. Gracias, diputada.